hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy vamos a compartir un desayuno japonés lo desayuno japonés suele ser arroz blanco pero en esta oportunidad este se llama takikomi gohan es muy fácil de preparación y como es desayuno mientras más fácil mejor el kinoko se refiere a los hongos en esta oportunidad vamos a utilizar dos tipos de hongos antes de comenzar vamos a ver cuáles son los ingredientes tenemos el hongo sitake en esta oportunidad ya remojado zanahoria ají dulce o también puede ser vainita champiñones sal y salsa de soya y el protagonista que es el arroz lo vamos a dejar remojando en agua por media horas aproximadamente podemos ver en el resultado que ya está bien hidratado y también ha crecido aquí les dejo la ficha con las cantidades de cada uno de los ingredientes siguiente es que vamos a cortar los ingredientes vamos a cortar el hongo sitake de esta forma también se puede utilizar hongo fresco pero el hongo deshidratado tiene un sabor mucho más fuerte y es mucho más aromático para la zanahoria primero le cortamos por un lado lo colocamos boca abajo para que la zanahoria no se corra en la tabla y lo vamos a cortar a la juliana bien finito ahora el ají dulce lo vamos a cortar en rodajas bien finitas este más que todo es para darle color entonces si colocamos vainita o arvejas tiene que ser previamente cocida de preferencia me gusta más este tipo de ají dulce por el brillo que tiene y el color que le puede dar al arroz al final luego a los champiñones también lo vamos a cortar en rodajas lo ideal para esta receta es combinar diferentes tipos de hongos y una vez cortado entonces vamos a prepararlo entendemos el fuego lo vamos a colocar en fuego bajito la preparación es súper fácil no hace falta colocar aceite agregamos el arroz al sartén y colocamos el agua el agua es el doble de cantidad del arroz es decir si es una taza de arroz entonces son dos tazas de agua seguidamente le agregamos los condimentos la sal y la salsa de soya vamos a esperar que el agua comience a hervir mientras tanto le comento que esta receta es bastante light y cuando éste comience a hervir vamos a colocar los ingredientes la zanahoria el hongo sitake los champiñones y en el caso de haber otro tipo de hongo a su vez lo vamos a dejar encima lo vamos a dejar tapado por ocho minutos aproximadamente podemos ver que comienza a burbujear y después el agua comienza a bajar empieza a secar pasados los ocho minutos vamos a subir el fuego a fuego medio por un minuto para que la parte de abajo quede un poco tostadito nuevamente pasado el último minuto entonces apagamos el fuego y lo dejamos tapado por unos 15 minutos aproximadamente pasados los 15 minutos ya está listo vamos a ver que la parte de abajo está un poquito tostadito si lo ponemos un poco más de fuego la parte de abajo va a dar un aroma muy especial y para combinar color vamos a colocar los ají dulces bien picaditos y los revolvemos en realidad la temperatura interna está bien conservada cuando lo abrimos todavía está echando humo le apoyamos con un poquito de fuego para que el ají dulce termina de cocerse y está listo y listo tenemos nuestro takikomi gohan esto es bastante light como le había comentado si quieres que el aroma sea más fuerte puedes o bien agregar aceite de sésamo o puedes agregar un trozo de mantequilla encima de todos los ingredientes antes de taparlo así podrás conseguir diferentes formas de preparación y diferentes sorpresas en sabor así tenemos nuestro desayuno japonés shinoko takikomi gohan y bien esto ha sido todo por hoy si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chau 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 chau